Sí, estuvo, estuvo. Muy por arriba, pero estuvo. Pero creo que es lo que te lleva por ahí el mal momento, estar sufriéndolo, el querer y pensarlo, creyendo que te va a liberar, que te vas a sentir mejor y capaz que no es así. Capaz que si en caliente vas y tomás la decisión esa, decís ya fue y lo más probable es que a la semana te arrepentís. Se me cruzó, pero por estar sufriendo el día a día, por no estar sintiendo esa alegría, esa necesidad de poder hacerlo como lo hacía hace 10 años atrás.